¡Que démonos vivas! Compuso mi sangre y me inyectó con ella, para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creo suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por lo que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra. Y a rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. Y a teno máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a Paz Esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. Ote dio que chega para recordar que a vida pesa. Pase pesa vida e a historia por narrar que me reconcilia. Cunha raza ausente que hai que recuperar esta vendida. Era cóllera, era medio y aversión Era un amor sin medida, era un castigo de Dios Que hay unos bienes amores, guiéndole pezoliento Que privan los espíritus, que turban las concedencias Que morden, se acariñen, que cuando miran, que imen Que dándoles de rabia, que manchan y que afrentan